Y, por tanto, estamos hablando de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y de auxilio judicial, esos tres niveles de gestión, de tramitación y de auxilio, que es como se denominan en la Administración de Justicia, además de los médicos forenses. Todos estos son los funcionarios que están transferidos en nuestra comunidad. Bueno, hay dos bolsas de trabajo, una bolsa, digamos, inicial y luego una bolsa de reserva, por si se agotase la anterior. ¿Cómo se determina la bolsa? Pues en función de lo que había hasta ahora. ¿Cómo se han cubierto los puestos hasta ahora? Pues con la bolsa que teníamos del Ministerio de Justicia y que hemos asumido nosotros. Es decir, ahora lanzamos ya nuestra propia regulación en ese sentido. ¿Y cómo se reparten las cifras? Pues cuatro para médicos forenses, 42 para el cuerpo de gestión procesal y administrativa, 74 para el cuerpo intermedio, el de tramitación procesal y 34 para el de auxilio. Y luego hay una bolsa de reserva, como digo, por si se agotase la anterior. Se van a destinar algo más de 147.000 euros a mejorar los servicios de información y la defensa de los consumidores y usuarios de La Rioja. Por un lado, asociaciones de consumidores, en total 96.000 euros para programas de todo tipo en esa materia. Y por otro lado, para las entidades locales de menos de 5.000 habitantes. Ese está en el texto, sí. El Consejo de Gobierno aprueba esta mañana destinar 31,5 millones de euros a la primera convocatoria de subvenciones de la Agencia de Desarrollo. Saben ustedes que sacamos dos. La más importante y, además, algunas líneas que duran hasta final de año son 23 líneas, pues tienen una cuantía de 31,5 millones. La segunda sale después del verano para determinadas líneas. Concretamente este año serán para cuatro líneas. El objetivo es, como saben ustedes, desarrollar la competitividad de las empresas, mejorar la ampliabilidad de los trabajadores y, por tanto, tener con esa productividad una mayor competitividad en los mercados. Porque tenemos que buscar resultados en las empresas. Hay que apostar por las fortalezas que incrementen la productividad y la competitividad. Y hay que apostar por esa reindustrialización, haciendo hincapié, como les digo, en la evolución del modelo empresarial que tenemos en La Rioja para fortalecer y generar más actividad. Creación de empresas, fomento del emprendimiento.